Hola, ¿cómo estás amiga y amigo de Coromos? Vamos a hablar de las predicciones para esta semana recordándote siempre que tú eres amor, pasión, la buena suerte y comenzamos entonces con el primer signo de la semana que es Aries Para Aries vemos una semana de mucho movimiento económico Ahora bien, si tú por alguna razón Aries venía pasándola mal y las cosas no estaban como tú quieres y habían muchas situaciones difíciles esta semana se ve un cambio radical e importante para poder firmar documentos para poder lograr objetivos financieros si no tienes trabajo las oportunidades se van a dar sin importar por cuántas situaciones difíciles estés pasando en este momento En el tema del amor prepárate porque vas a recibir buenas noticias Numerito que tenemos el 1722 Veamos el signo de Tauro A Tauro le veo la luna que le permite equilibrio Pero en esas situaciones que están un poco tensas en relación al amor, al dinero es importante sacar de tu vida especialmente los pensamientos negativos Es una semana Tauro para encontrarse con el yo positivo Tú puedes y ten la seguridad que lo que tiene que ver con ese dinero que esperas Esa firma de documentos Esas situaciones en el amor importantes se van a dar esta semana Numerito 2307 Veamos el signo de Géminis A Géminis los enamorados le transmiten paz y tranquilidad Aquellas amigas y amigos de Géminis que estaban en una situación tensa a nivel del amor Relájense que pueden recuperar amores perdidos También prepárense porque esta semana es una semana espectacular para recibir buenas noticias especialmente los que están cumpliendo años Ah, que cosa tan maravillosa la que veo yo acá en dinero, en amor, en proyectos y en viajes te van a sorprender Numerito 7733 Veamos el signo de Cáncer A los de Cáncer que están en este momento en la posibilidad de firmar un documento esperar un visado un proyecto importante se va a dar No pienses en lo negativo Cáncer Piensa en lo positivo Es el momento de luchar por lo que bien te mereces Vas a recibir noticias importantes Una llamada que te va a mover el piso en lo que tiene que ver con el amor Muy bueno Y lo que va con el dinero Noticias agradables Número 0122 Veamos el signo de Leo A Leo no cabe duda que los discos como los vemos acá están representándose en ganancias oportunidad y felicidad Oye Leo, no te asustes si debes tomar decisiones Esta es una semana para hacerlo En el tema de dinero En el tema de amor En el tema de prosperidad Yo veo una semana espectacular para ti Crisis no Vamos para adelante que tú puedes Númerito 9203 Veamos el signo de Virgo A Virgo Las copas con celebración le permiten una semana especial ¿Para quiénes? Los que tienen confianza Los que no se quedan en miedos Atados en el pasado Tú Virgo Tienes una semana para encontrarte de nuevo con amores perdidos o un nuevo amor Y en el tema del dinero Bonitas noticias Númerito 3737 Veamos el signo de Libra A Libra No cabe la soledad Ojo Con situaciones jurídicas que se pueden ver un poco complicadas para esta semana por malas decisiones que has tomado Ahora El tema de amores de verdad son los que tú necesitas Y esta semana vas a estar conectada a este tema Respecto a negocios a oportunidades La semana es buena para el trabajo Y el numerito es el 1027 Scorpion A Scorpion le veo templanza le veo buena suerte Una semana importantísima para lograr objetivos financieros Y además Amigas y amigos de Scorpion La pasión No cabe duda que esta semana es ganadora y hay una situación importante de un amor que verdaderamente quieres y necesitas Llega El numerito del 9910 Veamos el signo de Sagitario Para Sagitario el 4 de Disco significa trabajo Significa muy buena noticia en lo que tiene que ver con un dinero que esperabas o un dinero que por alguna razón estaba perdido ¿Sabe que veo Sagitario? Prosperidad Además por muchas situaciones negativas que tú pienses que están pasando Relájate Relájate o relájense que la situación va más para bien que para mal Les veo ganando Número el 0707 Capricornio A Capricornio la esperanza es lo último que se pierde Los caprichornianos y capricornianas que en este momento están un poco en débiles en lo que tiene que ver con el dinero es una semana ganadora de triunfo de poder Ve si hay problemas económicos prepárate que te van a dar buenas noticias y en el tema del amor la cosa está como tú quieres y es más hay un amor de verdad que te quiere que le fascinas que vas a triunfar y vas a poder recuperar amores perdidos Númerito 22 22 Uy los 4 o 2 Veamos el signo de Acuario y para Acuario el tema del loco es que hay que hacer locuras es una semana de mucho movimiento que doy que recibo que voy vas a vivir de todo absolutamente la magia te cobija para bien más que para mal y lo positivo está ahora sí quítate de la mente lo malo y saca desde el alma lo bueno en dinero en amor y en lo familiar Númerito 7505 y cerramos con el signo de Pisces y para Pisces veo acá suerte mucha abundancia mucha prosperidad no importa que situaciones difíciles se estén dando en tu vida el tema de negocios el tema de amores va bien pídelo así cuánto dinero necesitas solo pide nomás que el universo te va a dar Númerito el 8832 bien mis amigas y mis amigos recuerden que ustedes son amor que son pasión que son una buena suerte hasta la próxima semana